ah hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de snow runner estamos en el lugar en donde hemos encontrado en la anterior entrega el el nuevo encargo de uno de los que faltan y ahora os explico por qué digo uno de los que faltan cuando yo creía que era el último no lo es no es el último pero ahora mismo lo explico si vamos al perfil del jugador usando f4 nos aparece que los contratos los encargos las competiciones y aquí podemos ver esto esta parte nunca la habíamos visto al menos en un vídeo yo sí que la tengo revisado alguna que otra vez y aquí aparecen también los logros pero lo que nos importa son los contratos y los encargos vamos a ver este es el nivel como veis el nivel de realización que llevamos de las misiones en michigan el 31% en alaska el 21% y en timer el 14% en total en el general pues llevamos una realización acumulada de 23% pero lo que nos importa lo que hemos venido a ver es es el apartado de michigan y sobre todo los encargos como veis están enumerados por por mapas por así decirlo las las misiones los encargos y los contratos estos que aparecen marcados son los que ya hemos realizado y como podéis ver aquí aparece dos encargos que están pendientes de realizar tanque de petróleo perdido bueno salta el primero no pasa nada y remolque atascado remolque atascados en el que estamos ahora mismo al lado pero falta este otro tanque de petróleo perdido si seguimos para abajo veremos que el último de río negro es más allá de las pizzeas y el siguiente ya sería en la presa de smithville negocio en un pozo vale quedan por lo tanto dos encargos por realizar en cuanto a los contratos los contratos de río negro queda uno uno por realizar simulacro de taladro pero este hay uno que tenemos que llevar piezas a smithville ahora lo veremos porque los contratos que aparecen en el menú son comunes para todos los para todos los mapas de esa región concreta así que ahora mismo vamos a verlo recordad simulacro de taladro vamos a ir a verlo ya sabéis que este tipo de cosas se ven en el mapa y el simulacro de taladro aquí no está vale pues no no sé dónde está no sé por qué ahora ahora vale pues así simulacro de taladro simulacro de taladro vamos a ver a ver si soy capaz de no no sé por qué dejadme un momentito y me falla el puntero volvemos al mapa está en Dyson Diesel simulacro de taladro y no este está aquí también vale este contrato es está pendiente de realizar y es en este mapa por lo tanto nos quedan dos encargos por realizar y un contrato para poner poder poner punto y final de una vez y por todas al mapa de río negro vamos a centrarnos en eso en realizar esos dos encargos y ese contrato que tenemos pendiente todavía y obviamente vamos a empezar por él por el encargo que tenemos más a mano que es este que tenemos justo aquí delante venga vamos a arrancar el motor de nuestro vehículo sacamos freno de mano y para allá que nos vamos venga no me he parado a ver ni qué hora es mostrar en cargo remolque atascado parece que sólo han venido imbéciles perdidos en la primera goleada de voluntarios han conseguido perder un remolque entero encuéntralo y recupera lo vale 1600 dólares de beneficio 240 puntos de experiencia en lo que se nos va a entregar a cambio de realizar la misión vamos a aceptar comenzamos el seguimiento como siempre nos vamos al mapa también como siempre y ahí vamos a poder ver dónde tenemos que realizar remolque atascado entrega en el parking de remolques no sé por qué remolque con cortinas remolque con cortinas el remolque con cortinas no sé por qué no me lo señala contratos encargos remolque atascado necesitamos un camión todo terreno debería servirnos con el que tenemos porque no remolque atascado a vale está aquí cerca vale pues remolque atascado dejadme que lo marque el recorrido tenemos que venirnos hasta aquí y hasta aquí vale a ver por ahí en qué zona en qué zona por qué camino bajo vale hacia ahí este camino por aquí mejor me está fallando el ratón y no sé por qué vale hasta ahí ese es el recorrido que vamos a llevar y luego de ahí tendremos que ir al parking de remolques que está situado está situado vamos a ver si alejamos el mapa y nos lo marca muy cerquita lo tenemos que traer hasta aquí nuevamente vale pues no hay problema venga vamos vamos con este camión yo creo que va a ser suficiente con ir con este camión no he visto que la hora del día teníamos la una de la mañana vamos a cambiar la hora ahí está como hacemos siempre 6 de la mañana para iniciar nuestra aventura y que se vea perfectamente y venga vamos vamos a ver si mientras realizamos la misión pues se subsana automáticamente el problema que tenemos con el puntero a la hora de seleccionar puntos en el mapa es algo que ocurre habitual bueno no tan de forma habitual pero sí que de vez en cuando ocurre ese problema a veces e incluso tiene más incidencia y no nos deja marcar nada el parking de remolques me imagino me imagino que será este que está aquí no no debería ser debería ser del lugar en el que estábamos vale vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer tenemos que bajar por esta zona a ver si podemos un poquito hacia atrás y por aquí a ver si podemos bajar por aquí parece muy empinado creo ahora creía que había enganchado una roca o algo debajo del camión y por eso no podía avanzar he tocado freno he tocado freno pero aún así el camión deslizaba muchísimo tracción a las cuatro ruedas tracción a las cuatro ruedas un tronco y por aquí no vamos a poder salir con el remolque no 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 vamos a ir hacia los árboles esos que tenemos justo ahí delante vale un momentito, un momentito porque estamos en una situación comprometida ahí ahí vale bien, 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 bien para, para, para vamos hacia adelante vamos hacia adelante poco a poco bien este ese punto vale, 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 avanzamos esta zona está llena de troncos tirados que nos van a entorpecer el paso quizás no fue tan buena idea el venir por aquí vamos a intentar salir de esta zona mostrar mostrar el encargo aquí ah, no, no, no es el que estamos cumpliendo vale, giramos las ruedas tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí porque este no es el camino este no es el camino que tenemos que tomar sin duda alguna parecía parecía una una misión fácil porque realmente realmente lo teníamos muy cerca pero al final no es no es tan fácil como parecía vamos a ir marcha atrás a ver si podemos enganchar el remolque vale acoplar remolque quizás un poquito más atrás quizás un poquito más atrás vale quiero acoplar el remolque no quería nada más venga vamos vamos hacia adelante vamos a salir de frente es probable que tengamos que dar un rodeo importante ahí estamos ahí estamos vale ya estamos en terreno firme al menos con las ruedas delanteras vamos vamos a intentar salir todo lo que podamos con el remolque de esas aguas que están sobre todo del agua y de la tierra esa llena de lodo vamos a salir de aquí ahí apagamos un momentito el motor de nuestro vehículo nos vamos al mapa y vamos a marcar el recorrido por el cual tenemos que salir de aquí salir de esta zona vale yo creo que si seguimos hacia adelante fijaos ya ya no tenemos el problema con el puntero se ha solucionado solo vale por aquí por aquí y por aquí hasta el parking de remolques que es donde activamos donde activamos la misión al principio venga ya tenemos el camino marcado encendemos motor sacamos frente de mano y vamos vamos a ver si somos capaces de subir esta ladera ahí tenemos la carretera ya a la vista y aquí salimos hacia la izquierda vale perfecto estamos ya en la carretera por lo tanto buena parte de la misión ya está realizada no deberíamos tener demasiados problemas ahora para llegar a la zona de entrega vamos a poner en la cámara en primera persona esta zona es complicada casi mejor volvemos a la tercera persona vamos a acercar un poquito la imagen ahí tremendo 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 el paso este ahí estamos estamos ya en la carretera el remolque también y ahora sí y ahora sí que ya podemos poner en primera persona para dirigirnos al parking de remolques vale vale perfecto perfecto estamos en la zona en donde nos adentramos en ese lodazal donde rescatamos el remolque de hecho bajamos por aquí por esta zona de la situada a nuestra izquierda bajamos por aquí nosotros ahora seguimos de frente vale queda muy poquito muy poquito apenas 200 metros para llegar al final vamos a girar un poquito hacia la derecha buscando siempre las zonas que de carretera que estén más secas o incluso pasando por fuera de la carretera si así lo aconseja la prudencia cruzamos hacia el otro lado y vamos a descargar a descargar a dejar a entregar el remolque vale ahí está parece que solo han venido imbéciles eso es lo que nos decían y por qué no podemos es más adelante es más adelante donde tenemos que entregarlo ahí remolque atascado por fin alguien con dos dedos de frente gracias por echarnos un vistazo dentro a ver qué contiene gracias gracias echaremos un vistazo dentro a ver qué contiene 240 puntos de experiencia 1.600 dólares aceptamos y qué os parece si aprovechando que estamos cerquita de la presa de Smithville hacemos una primera incursión en ese mapa porque lo que no quiero tampoco es iniciar una nueva misión podríamos poner inicio al otro encargo que está pendiente o incluso al contrato pero si lo hacemos no nos va a dar tiempo en el tiempo estipulado en esos 45 minutos que tenemos estipulado para llevar a cabo la entrega no nos va a dar tiempo completarla así que como tan solo hemos utilizado unos 20 minutos tenemos yo creo que unos 20 25 minutos más que podemos utilizar en explorar por primera vez un poquito del mapa de la presa de Smithville vamos vamos hacia el túnel vamos a pasar hacia Smithville y vamos a llevar a cabo nuestra primera primera incursión en serio porque realmente pues lo único que hicimos hasta ahora fue probar que el túnel comunicaba de forma más rápida los dos mapas ahora que ya lo sabemos pues podemos llevar a cabo como digo esa primera incursión en en la prensa de Smithville en el mapa de la presa de Smithville y poner al descubierto alguna que otra zona de ese mapa vamos vamos hacia allá vamos hacia el túnel y vamos a adentrarnos por primera vez en en la presa de Smithville vale ahí tenemos el túnel y viajamos viajamos hacia hacia presa Smithville en Michigan Estados Unidos vale saltamos la escena porque ya la hemos visto y vamos al mapa directamente tenemos ahí centro de servicio lo que viene a ser el taller pues vamos vamos hacia hacia el taller si os parece bien vamos a ir hacia el taller porque es importante es interesante que pongamos al descubierto al menos la zona del taller vamos a hacerlo con la cámara en tercera persona porque así vamos viendo como es el paisaje de esta zona que puede ser interesante de momento lo que veo me recuerda bastante al mapa del río negro bastante similar hombre por cercanía debería serlo necesitamos combustible fijaos tenemos solo 75 kilómetros 75 kilómetros no perdón 75 litros de combustible lo bueno es que si nos acercamos hasta el taller pues podremos repostar entramos en el taller y repostaremos es esto el taller o es hacia allá dejadme dejadme asegurar centro de servicio hacia la derecha hacia la derecha pues hacia allá que nos vamos hacia allá que nos vamos hacia el taller y vamos a echar un vistazo a ese taller a ver si nos gusta o no nos gusta si es muy diferente del taller que tenemos en en río negro vale entramos arrasando vamos a ver es completamente distinto si esto es el taller desde luego que creo que sí no no es el taller es la zona de carga es una especie de almacén de fábrica almacén pone ahí zona de carga ponía en la fachada de ese edificio ahí tenemos una prueba de competición nuevo objetivo descubierto vale carga pesada aquí tenemos un encargo otro objetivo más combustible pues está bien esto de ir descubriendo nada más llegar poner al descubierto algún que otro encargo está muy bien dejadme dejadme que eche un vistazo al mapa porque vamos a tener que ir hacia esta zona tenemos un observatorio muy cerquita así que vamos vamos a ir hacia hacia esa zona por si lo que aparece ahí adelante fuese el taller y si no nos vamos vamos a intentar con el combustible que tenemos llegar al primero de los observatorios pero estaría muy bien poder repostar vale y esto es lo que parece el taller esto sí que parece el taller y parece un taller similar similar al que al que tenemos en Río Negro vale no hay ningún remolque por aquí no veo ningún remolque no hay tampoco ningún vehículo de estos que nos regalan de vez en cuando cuando pasamos al vamos a desactivar ese bueno no hace falta que lo desactivemos ahí viendo hasta ahí me refiero a que no hay vehículos de estos que nos regalan cuando llegamos a un mapa determinado como cuando llegamos a Alaska que teníamos un vehículo de regalo o en Timir también teníamos un vehículo de regalo taller descubierto vale pues entramos en el taller para repostar y en la tienda de camiones no no tenemos nada no tenemos nada vamos a ver hay algo por aquí que nos pueda no no tenemos nada así que salimos del taller con el vehículo repostado la parte de atrás se parece muchísimo a la de Río Negro y y vamos a ir al mapa porque vamos a hacer una cosita y es que vamos vamos a ir a por ese primer observatorio yo creo que el camino es por aquí por esta carretera así que venga vamos vamos para allá primera persona ¿os parece? venga vamos a circular en primera persona nos adentramos en el bosque tracción total ahí estamos de verdad que es por aquí vamos a bajar con este camión por entre estas rocas vaya 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 estoy frenando estoy frenando y la inercia me lleva venga un poquito más ahí ahí y poco a poco con mucho tacto en el acelerador el ancla de la grúa nos estorba está rozando con la tierra con el firme y nos impide avanzar en perfectas condiciones el camino es complicadito pero es imperioso que vayamos hacia los observatorios se me traba la lengua es imperioso que vayamos hacia los observatorios porque es la forma que tenemos de descubrir territorio mapa vale podemos ir bien por la izquierda o bien por la derecha y en breve llegamos nada yo calculo que unos 100 metros aproximadamente llegamos al observatorio que debería estar en esa zona si ya lo veo ahí al fondo entre los árboles lo veo vale venga seguimos vale en cuanto giremos lo tendremos que tener de frente prácticamente seguimos seguimos el observatorio que nos lo pasamos veía ese charco y ya me emocionaba vale ya estamos ahí observatorio vamos a entrar en la zona del observatorio observatorio abierto vale descubrimiento en trabajadores y ubicación de mejora vamos a ver que más nos dan objetivo que más que más otro objetivo más otro trabajadores hambrientos nada más solo eso tres tres misiones y una mejora vale vamos a iniciar la observación vale desde luego con la observación no ganamos mucho pero vamos a ver sobre el mapa el terreno que hemos descubierto esto está muy bien bastante terreno un remolque perdido aquí hay otro remolque perdido prácticamente nos muestran el camino para llegar a otro observatorio más de hecho desde donde estamos si salimos de frente prácticamente llegamos al otro observatorio solo tendríamos que venir por este camino que tenemos ahí seguirlo hasta esta zona aunque no me fío mucho del camino venir por aquí seguir este camino y como veis el observatorio realmente no está muy lejos no deberíamos tener problemas para llegar a él pero bueno evidentemente y aquí tenemos otro observatorio más que también está bastante próximo de hecho si seguimos por la carretera vamos a ver no estoy viendo mal si seguimos por aquí y de frente si seguimos de frente aquí hay otra carretera que nos debería llevar hacia este otro observatorio evidentemente yo creo que por hoy ha sido suficiente lo que tenemos que intentar es salir de aquí a toda costa vamos vamos a hacerlo siguiendo el camino por aquí siguiendo este camino es decir vamos a a girar en redondo a hacer un cambio de sentido y y vamos a salir vamos a volver a Río Negro y entre misión y misión pues tenemos un objetivo que es ir descubriendo poco a poco el mapa de la presa de Smithfield también es cierto que podríamos dejar aquí este vehículo ya pero no me convence este vehículo para descubrir prefiero utilizarlo para otros menesteres y lo que son las tareas de descubrimiento realizarlas a bordo de un vehículo ligero no a bordo de un vehículo pesado como es el camión que tenemos entre manos ahora mismo vamos a ver ahí ahí y aquí evidentemente por fuera por fuera del del camino por fuera de lo marcado porque me da la impresión de que de que ese charco es bastante es bastante profundo sobre todo en la zona central me da la impresión de que es bastante profundo vale voy a seguir salimos ahí con cuidado para no golpear contra el tocón del árbol que tenemos ahí hay varios tocones fijaos vamos a asegurarnos en el mapa si por la derecha o por la izquierda más bien por la izquierda por la izquierda me estoy hundiendo estaba notando como el camión se hundía puede ser vale por ahí por ahí pues volvemos entonces como os decía a Río Negro después de esta primera incursión para descubrir el primero de los seis observatorios que tenemos a lo largo y ancho del mapa de Smithville giramos aquí a la izquierda ya tenemos ahí muy cerquita el túnel que da acceso a Río Negro y vamos a aprovechar para ir despidiéndonos ya de todos vosotros de la manera que lo hacemos habitualmente es decir primero y antes de nada daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal pediros que dejéis vuestros comentarios o recordaros que podéis dejar vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal pediros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis si no lo habéis hecho que recomendéis el canal a aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido y por supuesto finalmente desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao yo ahora mismo voy a acercarme un poquito al pueblo para dirigirme hacia la zona de la siguiente misión lo dicho chao chao chao